This world is such a... And when I say this world I don't mean... I don't mean an ideal sense I mean everyday, every little thing you do It's such a... Gimme, gimme, gimme Everybody back off Everybody like it You taught that from school Everywhere, big business You wanna be successful? You wanna be like Trump? Gimme, gimme, gimme Push, 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 push Step, step, step Un domingo por la tarde El sol tabaquear Les dije a mis amigos Traigo sed como de rana A pronto me paré Y me bajé En un modelorama ¿Quién iba a pensar Que ese día fuera de fama? Le diréito unos amigos con rumbo al pueblo mágico No quiero ni recordarlo, ese día fue un día trágico Trágico, trágico Nos traíamos mota, andaba con mi flota Paseando por el río, nos agarró la chota Nos traíamos mota, andaba con mi flota Paseando por el río, nos agarró la chota Nos pararon, revisaron Unos botes se encontraron, pa' pronto nos esposaron Mi camioneta se la llevaron, nos bajaron En su patrulla nos subieron, que era un delito grave Ellos dijeron, unos mayores, otros menores Fuimos todos tras las rejas, así fue señores Unos mayores, otros menores Fuimos todos tras las rejas, así fue señores Le dije al policía, señor cuánto lo siento Es mi primera vez y lo lamento Sé que fue una mala decisión y me arrepiento Estando adentro, estaban tres sujetos No se veían contentos, uno estaba sangriento Me preguntó que cómo te sientes Te miras muy sonriente, ahora traigo la sangre caliente No me provoques, te puedo quitar lo valiente Yo lo miré tranquilo, no me ando modo peleonero Más problemas aquí, pa' que los quiero Me dijo el policía, tiene derecho a una llamada Me pasó mi celular, comencé a marcar y nada Nadie me contestaba, la batería se terminaba Intentando varias veces hasta que por fin me respondieron mi llamada Que sí, qué pasaba, que dónde estaba Con pena respondí, estoy preso Por favor, perdóname, ama, por eso No traíamos mota Andaba con mi flota Paseando por el río Nos agarró la chota No traíamos mota Andaba con mi flota Paseando por el río Nos agarró la chota Nos pararon Revisaron Unos botes se encontraron Pa' pronto nos esposaron Mi camioneta se la llevaron Nos bajaron En su patrulla nos subieron Que era un delito grave Y ellos dijeron Unos mayores Otros menores Fuimos todos tras las rejas Así fue señores Unos mayores Otros menores Fuimos todos tras las rejas Así fue señores Señores Paseando por el río Con el hermano del rap Desde Nuevo Casas Grandes Chihuahua, México Studio G5 G5